Isabel Díaz Ayuso, que tenía que ser la líder del PP, obviamente, pues ha decidido que sí habrá filosofía en la Comunidad de Madrid, en los estudios en Siganza Media, y sí habrá historia cronológica, porque es que el gobierno de Pedro Sánchez acaba de decidir pues fuera la filosofía y fuera la historia cronológica. La historia cronológica es como si un coche es en ruedas, no es sin motor, la historia es cronológica, por definición. Bueno, ante estos disparates, que son disparates, pero son disparates intencionados, que es embrutecer a la gente para que siga votando al PSOE, claro. La gente espabila, pues lo último a votar es izquierda, y el socialismo, el socialcomunismo, vamos, que ha fracasado en todos los países, en todas las épocas. Pero si se mantiene, si se mantiene, la gente se mantiene eso, ignorante, se quita filosofía, se quita historia, se quita todo lo que se pueda, pues entonces se irá votando al PSOE. Bueno, pues menos mal que Isabel Haceguiuso da un paso al frente y defiende lo elemental, parece que ya casi nadie defiende lo elemental ante el tsunami de este socialcomunista que padecemos.